En mis últimos videos hice un beat en el estilo de Tiny en Data, pero creo que puedo hacer otro mejor. Hola, mi nombre es Jed y hoy voy a intentar en menos de una hora hacer varias ideas de beats de reggaetón en el estilo de Tiny. El último beat que hice está en BeatStars y es gratis, es completamente uso libre para lo que quieras. Y voy a dejar el link abajo en la descripción. So, voy a abrir un proyecto nuevo en Logic y voy a usar el Arteria Analog V-Lab. Analog V-Lab. Siempre lo digo al revés. Vamos a buscar Strings Plug. Unos violines, pero plucked. No sé decirlo en español. Voy a usar ese y voy a buscar un piano para establecer... el Chord Progression. Ok, voy a bajar el tempo a 101. Y vamos a ver qué Chord Progression hago. Ok, so I'm going to bounce that. Ahora esto sí lo voy a usar para el pad primario. Voy a hacer eso, le voy a adicionar un LFO. Y le voy a poner uno de Half Notes. Bounce in Place. Ok, otra vez. Pero con Coord Notes. And Bounce in Place. So, ahora tengo dos. Y puedo alternar. On. Y escoger. Lo que yo quiero. Voy a hacer dos diferentes versiones para usar en la canción. Esto lo voy a usar en la canción como en el verso. O el color original con el Half Note. Y este solo lo voy a usar en algunas partes. Como un Glitch Effect. So, ahí voy a cortar. Aquí. Para, para. Ok, vamos a escuchar. So, esto es como para un verso. Para un Glitch. So, el segundo parte del verso. Porque para el intro quiero hacer una melodía. Esto le voy a subir un octavo. Y este también. Ahora, voy a buscar otro plugin para hacer una melodía. Aquí creo que puedo cortar. So, este va a ser como un Hook. Y. Aquí. En el. Próximo verso. Vamos a bajar esta melodía a un octavo. Ok. So, voy a buscar un bajo. Para usar en el intro y los versos. Quiero usar un synth bass. No quiero usar un típico 808. Eso lo voy a dejar para el coro. El Hook. Ok. Ahora voy a empezar. Con el Beat. Sampler. Vamos a hacer los heroics. Ok. Vamos a buscar un kick. Ok. 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 Voy a grabar un acento Aquí voy a empezar a introducir la batería Pero le vamos a poner un filtro Vamos a hacer esto Le vamos a adicionar un EQ Y vamos a hacer esto Adicionamos un automation Al high cut frequency Hasta que llegue al coro Ya sé, ahí tenemos un beat Y esa es básicamente la idea completa Luego sería haciendo Cambios en el beat Para tener algunas variaciones Pero también a veces es mejor dejar las cosas simples Ok, perfecto So vamos a empezar Con otra idea Tengo literalmente 10 minutos Ok, so yo quería hacer como un sample Con mi guitarra Vamos a bajarle el tempo a esto Vamos a decir 108 No tan lento 110 Voy a grabar un chord progression Y sé que luego le voy a hacer reverse Y eso es lo que voy a usar Pero también quiero grabar como una melodía Pero también quiero grabar como una melodía Una melodía Una melodía Y grabar como una línea Larga Ambiente Ok, perfecto Ok, perfecto Oh, no es muy lindo Ok, so Acabé de tener una sesión con un artista Y voy a ver si termino el beat ahora Ok, ya So, tengo que escoger cual guitarra me gusta Déjame escuchar Voy a ponerle un efecto rápido Más o menos con el sonido que quiero Puedes ver que pasa si le pongo Auto a esto Ok, so Con Output Portal Pude hacerle un efecto de reversa Y como rítmica a la misma vez Y a la melodía Le voy a poner otro efecto Pero diferente Será Ok, voy a grabar Voy a quitarle los efectos y grabar Solo con el efecto de Output De Portal Perdón So, voy a hacerle Bounce Con este, por ejemplo Voy a hacerle otro Pero más lento Bounce Esta realidad la voy a usar en el intro Se escucha como un teléfono So Voy a copiar esto porque lo voy a usar luego En el chorus Pero en el intro Y esto también Lo voy a usar luego Pero voy a chopear Como quiero el intro La melodía del intro So Voy a mantener la original Voy a mantener la original Ahí está Ahí está Y esa parte también So Ahí está mi intro Lo que voy a hacer Oh no, use esta Que es un poquito más lenta So voy a poner esta Aquí en esta parte En este primer corte Y ya Nada más Lo dejo Ese corte del intro Lo voy a poner En la santa parte del coro Y después Voy a hacer otro verso Y esta melodía La vamos a bajar Un octavo Y luego con esto voy a hacer Un chop diferente Para el otro Pero básicamente Esta es la estructura Ok, voy a buscar mis drums Ok, voy a buscar mis drums Eso que hice fue Estaba tocando el MIDI Y esto es un setting Que tienes que encenderlo En los advanced settings Se llama capture recording Que básicamente Logic siempre está grabando O sea, si tú tocas algo Y no estabas grabando Logic siempre está grabando Entonces aprietas eso Y como viste El MIDI apareció Ok, aquí tengo que grabar El otro tipo de kick So voy a cambiar En el hook A este snare Está como filtrado Pero me gusta So Vamos a usar eso Vamos a copiar esto Para el Segundo verso Ok, el hook Voy a grabar un hi-hat Ok, vamos a adicionarle El 808 Ok, ahora sí Voy a buscar un pad De Arteria Y creo que va a ser Un 80 sounding synth Ok, vamos a mostrar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.